Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo El podcast de las noticias My Little Pony Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros Aquí comienza El Lado Informativo Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria, IGN Pacífico Digital Comenzamos Amigos y amigas de las noticias My Little Pony ¿Cómo están? Les saludo con todos ustedes su amigo Luna Brony y su servidor de las noticias My Little Pony Y sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de El Lado Informativo Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes y noches Tenga a todos ustedes Y sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de El Lado Informativo Por el canal de YouTube de las noticias My Little Pony Si es, tenemos un nuevo episodio de esta semana y estaremos escuchando todos los viernes En punto de las 19 horas, un nuevo episodio de las noticias My Little Pony Un nuevo tema cada semana, nueva información Y es, tenemos un nuevo episodio de las noticias My Little Pony En vez de estar hablando de cosas relacionadas a la franquicia que llamamos My Little Pony Porque no mejor podemos estar hablando cosas de otro tipo Si no, para toda la gente que le gusta tanto los videojuegos Pues claro, toda la gente, muchas personas de todas las edades juegan videojuegos Y me gustaría hablar sobre esta sincera opinión que muchos ya las conocen Y a todos les encanta, tanto que les interesa, hablar sobre este tema del episodio Y ese es el episodio número 137 Y esta vez, y quiero hablar su misma opinión Que pude conocer si les gustan tanto los videojuegos, esta les interesará Y tiene que ver sobre todo lo que vemos sobre esta franquicia llamada Capcom Pues claro, que ustedes ya conocen esa marca de Capcom, ¿verdad? La de Street Fighter, Mega Man, Monster Hunter y hasta Resident Evil Que muchos juegan del Resident Evil Pero hay otro que ya conocían Basado de este tipo de juego, de un tipo de género llamada una novela visual Y eso está en las consolas portátiles, tanto como otras Bueno, Nintendo DS por ejemplo Y esta opinión se trata sobre este juego que ya había conocido desde hace tiempo Llamada Phoenix Wright Ace Attorney Pues, ¿por qué hablo sobre esta opinión sobre este juego de tipo novela visual Llamada Phoenix Wright Ace Attorney? Pues, hubiera dicho un abogado defensor, ¿verdad? Si ustedes ya conocen este tipo de juego, tipo de novela visual Que había lanzado en 2005 por parte de Nintendo DS Si ustedes tienen un Nintendo DS, ¿verdad? Si tuve en infancia cuando tienen un Nintendo DS Nunca han conocido este juego llamada Tipo de novela visual llamada Phoenix Wright, ¿verdad? Entonces, esta opinión es para ustedes Si ustedes son amantes de los videojuegos Y parte de la franquicia llamada Capcom, ¿verdad? Bueno, esta opinión es para ustedes Yo conocí a Phoenix Wright cuando he adquirido el juego por parte de la Nintendo Switch Por si ustedes no lo han visto Ya sigue disponible el juego llamada Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Que entraía tres juegos en uno Pues, claro Y pude probarlo Y pude traer mis primeras impresiones Cuando he jugado desde hace unos meses Cuando empezaba a jugarlo Pero es un tipo de novela visual Un tipo puzzle, como ustedes llaman Los puzzles o que se les llama Quiero dar mi opinión sobre esta saga Este juego Como decían Phoenix Wright es un abogado defensor Que trata de resolver los casos Y viene para traer juicios Y para tener toda esta saga que yo conozco Yo conocía eso cuando había adquirido el juego para la Nintendo Switch Ya se lo mencioné, ¿verdad? Entonces, mi opinión sobre estas impresiones de este juego Que he gustado mucho Pues, no es tan difícil poder resolver cosas Llamadas investigaciones Y resolver los casos Y atrayendo juicios Y poder tener tantas habilidades De poder seguir repasando Y pasando, continuando Y poder completar algunos Como son episodios Como ustedes saben Si ustedes ya conocían Phoenix Wright De esos juegos que salen en Nintendo DS Y tanto como Nintendo 3DS Que también salen en Nintendo 3DS Y actualmente Nintendo Switch Tienen con Phoenix Wright Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Y de esto ¿De qué se trata este juego? Si es un novela visual Es un juego tipo novela visual Para muchas personas que Si has interesado A jugar este tipo de De género Que es novela visual Trata de De seguir Avanzando ¿Y qué tanto se resuelve esto? Para mí mis primeras impresiones De poder tener Tanta facilidad Y no es tan tan difícil A veces que Tiene que repasar Tiene que estar repasando Paso por paso Y leerla Leerla como si fuera Que estás leyendo una novela En un librito Algo así pues Así es como se trata este juego Para avanzar La historia Para cuando pase el episodio Cuando viene la etapa De investigaciones Tendré que estar investigando A ver Qué tipo de investigaciones Podré encontrarlo Para Para Tener en cuenta Y así como avanzo Así como estoy avanzando Y Va por partes Y Todo esto Se viene en la siguiente Parte Sobre el juicio ¿Qué tiene que ver Con el juicio? Si Pasan Pasan fiscales Pasan el juez Que es el juez Y empezando con ¿En qué testigo Tiene el problema Para empezar? Esto como Si fuera una corte Pero Si había La vida real Que había una corte ahí Y va empezando Cómo empezar Los testigos Y esto Para resolver Y mostrar evidencias Mostrando las evidencias Y poder decir Objeción Así Le podrá decir A Phoenix Que Diga Objeción Protesto Y así Empezando Haciendo discusiones Contra otros fiscales Bueno La fiscalía No tiene No tiene nada que ver Con estas cosas Pero tiene que A seguir adelante Y pasando La historia Para poder Terminarla No es como si fuera Que estás jugando Pero estás haciendo Lo que puedes Y leyendo Lo que te dicen Y trata de Seguir adelante Con las evidencias Y poder Tenerlas correctas No todos Muchos Cuando estuve Empezando a jugar En la Switch Pues Tuve La razón De a ver Por qué Tuve que equivocarme Y no estoy No estoy aprendiendo Bien Pero tengo que seguir Teniendo Una excelente memoria Para ver Cómo Cuál es la correcta De la evidencia Que si es Si es la escena Del crimen Si es el caso Si es parte De las escenas Del crimen Para mostrarse A la audiencia En el juicio Con el juez Para Quien será Culpable O inocente Depende De cómo Se tratara Ese juego Gracias a ese Abogado Defensor Phoenix Wright Para esta razón Y esto Es lo que le ayuda A los testigos Cómo sería Esta situación Para ver Por qué Demonios Acaba de tener Alguna especie De Cosas Que no tienen Que ver con esto Cuando estaba Empezando a jugarla Y poder acabar Poder acabar El episodio Para ver Cómo Termina Esa parte Y tratar De resolverlo Para ver Qué evidencia Puedo encontrar Y a ver Cómo Es entender Para ver Cómo va la situación Y para poder Seguir avanzando Para que no me equivocara Yo me equivoqué Una vez Y había terminado El progreso No Aún sigo En progreso De poderlo Como es una novela Visual Con este tipo De género De los juegos Del tipo de género Que es novela visual Por eso Tengo que Tratar de concentrarme Y Tal como si fuera Que estuve estudiando Para ver Cómo puedo aprender Como si fuera Un examen Y equivocarme Podré Reprobar Por eso Tengo que Siguir Avanzando El pie De la letra Por esta parte De la evidencia Que te dan Y empezamos A ver Cómo vas Y ahí Vienen Las investigaciones Todavía siguen Las investigaciones Así como se trata Este juego Vienen Otros tipos De otras De otros títulos Que sale El Nintendo DS Y tanto como El Nintendo 3DS Pues Hay varios De otros tipos De otros títulos Que son De esos juegos Bueno Tanto Tanto decir Porque yo voy A estar diciendo Objeción Por objeción Todo esto Yo digo Objeción Esto no tiene que ver Con la culpa De este testigo Que alguien Ha sospechado Que Ah Eso Así es al pie De la letra Como Empiezo a leer Yo empezaba A hacer la lectura Cuando voy avanzando Ese progreso Para ver Que el juicio Que termine Y que se haga culpable O inocente No Tiene que seguir Que sea inocente Para que termine El progreso Para que puedas Terminar el progreso Y ya Avanza Es el siguiente El caso Ya sea El caso 1 El caso 2 El caso 3 Se viene por partes De episodios Ya sea El tipo de investigación O juicios Y esto Y esto Vas avanzando Poco a poco No Todos los demás Instancias Ya conocen Ese juego De la saga De Phoenix Wright Que sale en Nintendo DS Tanto como en Nintendo 3DS Que tienen esos juegos Que son de título De la saga Está muy padrísimo A veces Yo poquito Poquito Porque A veces Que no pronuncio bien Si trato de equivocarme Cuando estoy En la etapa De investigaciones O la etapa De juicio De que Si estoy haciendo objeciones Y a veces Que me equivoque Yo Había pasado Una vez Cuando me equivoqué Dando objeciones Todo esto A decir Que esto No estás haciendo Muy bien Tienes que seguir Aquí en la letra Y leerlo Fácilmente Tienes que estar Leyendo Y concentrante A concentrarlo Tienes que estar Leyendo Concentrando Y a ver Que no te vayas A equivocar Si vas a seguir Avanzando O te vas a quedar Atorado Yo alguna vez Pasé Yo alguna vez He pasado esto Lo que Ay me atoré Esa parte De cómo Cómo voy a seguir Cuál es la evidencia Correcta Ya sea De una evidencia Un objeto Que tengo Aquí agregadas Y no sé No sé pronunciar Bien Y no sé Cómo Y así Así voy avanzando Y me quedé atorado Por mucho Mucho tiempo Pasé en horas Y horas Seguiendo Y no pude resolver Nada Ni avanzando En el juicio Y así Como tengo que Seguir Leyendo 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 Para poder Tener la Correcta De la evidencia Ya sea De persona O de un objeto Que fue encontrado Por parte De la escena De crimen Que he investigado Y Y así Vamos Y así Voy progresando A ver cuál será La respuesta Cuál será La correcta Para poder Avanzar Y así Como Y así Como Empezaba Jugando este juego De tipo Novela visual Gracias a esta De la saga De finish Strike Porque Como es un buen Abogado Bueno Bastante defensor Porque todo esto Les conocen esto Gracias a que Hay Capcom Por todos Los dioses Como hemos creado Este tipo De juegos De tipo Novela visual Para que Para que Se Arriesguezca A los jugadores Y a dar Sus opiniones Y qué reseñas Le vas a dar Cuáles reseñas Le vas a dar A este juego Si lo recomiendan Bueno Por el momento Ya está disponible El Todavía sigue disponible El juego De finish Ride Para el Trillul G Que está disponible Para Nintendo Switch Ahora Todavía seguirá Cuando tenga La oportunidad De seguir jugando Bueno Estoy por Por paso De terminarlas Pero falta Bueno El juego de finish Ride Es a Tourney Trilogy Que venía Tres títulos En uno En este juego Que tuve La Nintendo Switch Que la tengo Por esta vez Tengo que seguir Al pie de letra Y poder leerla Para ver Cómo va Y a ver Que tengo Que estar Leyendo Poco a poco Para tenerla Correcta Mostrar la evidencia Darle Objecciones Y Todo esto Vamos a seguir Voy a seguir Avanzando Y avanzando Y avanzando Para que tenga La respuesta Correcta No quiero Que se me equivoque Porque Va a decir Que esto No estás Equivo Va a decir Que esto No tienes Que ver Porque Ah Tu objeción Ha sido Quitado Y esto No estás Muy bien Todavía tengo Que seguir Concentrando Y avanzando El progreso Así como Yo hago Me quedé Atorado Así me pasa Estoy quedando Bien atorado Como voy Avanzando Tanto para Que las Investigaciones Y todo esto Trato de estar Buscando Otra parte Y todo lo que Va hoy avanzando De este tipo De como Es un juego De rol O depende Que es una novela Visual Juego de rol Así como Ya conoce Juegos de rol Si usted ya Conoce Juegos de rol Si usted ya La conoce Si usted ya Conoce El tipo De género Que llamamos Novela visual Phoenix Riley Tiene ese tipo De juegos De género Que es de Novela visual Yo estuve Aprendiendo A usarla Y jugando Y mis impresiones Fueron excelentes Y fue bastante Un poquito Padre Por eso Vale la pena Poder Tener la oportunidad De seguir avanzando En el juego De Phoenix Wright ¿Verdad? Bueno Tal por eso Está Estaba Bastante Bastante Confuso Confundirse De tratar De seguir Leyendo O me confundo A ver Cómo Cómo está Cómo está La situación Entre un juicio Entre unas Investigaciones Podría encontrar Alguna evidencia Que sea Valiosa Para que tenga Que resolverla Algún criminal Pues puede Puede que tenga Los testigos Ahí Los testimonios Y basando en eso Y así voy a Seguir avanzando Y así no más Poder progresar Y a ver Cómo voy a terminar Este juego Depende Cómo voy a tener Que seguir Progreso Todavía estoy En progreso Todavía no acabo Todavía no acabo Y hay muchas Muchas personas Que lo han jugado ¿Verdad? Bueno Si valga la pena Mi opinión Está en mi Propio opinión Sobre esta saga De Phoenix Wright ¿Verdad? Entonces Cabe resaltar Que tiene que ver Sobre esto Y Valga la pena Poder Seguir jugando En este tipo Si tienen un Nintendo DS Y tienen esos juegos De esta saga Hágalo Saber En los comentarios Todo lo que tienen Que saber Sobre este juego Y esta es mi opinión Acerca del juego Todo Acerca Si se le gusta Tanto a este tipo De la franquicia Del Capcom Como todos Se lo tiene que aprender Y seguir al pie De la letra De la historia Del episodio De esta novela Todo Va a seguir Avanzando Y no se quiero Que se confunda Y todo Si te quedas Atarol En como era Hay Que saberlo Así nomás Así no tiene que saber nada Y tenemos que aprender A seguir Jugando Con este juego Así nomás Bueno Bueno Espero que este episodio No sea tan largo Lo que estoy haciendo De esta opinión Sobre esta saga De Phoenix Wright Verdad Si alguna vez Han jugado El Nintendo DS Tanto como tienen El Nintendo 3DS Tanto como la Switch Que juegan Hay que saberlo A ver si no Tienen que ver Con qué Hay que saberlo Lo más que pueda Ok Bueno hasta aquí Dejamos este episodio Bueno Este episodio Es bastante diferente Como no tienen Nada que ver Comer Y muchas cosas Si estamos hablando Sobre opinión Sobre videojuegos Esta es mi opinión Acerca de Phoenix Wright Esa journey Con toda la saga Que ya conocían Pues espero Que este episodio O sea Resulta muy útil Para toda la comunidad Que lo que Los videojuegos Que tenga que ver Sobre este tema Sobre mi opinión Y esto es lo que Tenemos que saber Si aprendan A jugar este tipo De juegos De novela visual Hágalo Saber En las cajas De comentarios Lo que tienen Que resolverlo Ok Bueno Entonces Hasta aquí Dejamos este episodio Totalmente diferente Hablándose de esta opinión Ok Gracias por Cominaros Este bonito episodio Y lo estaremos Intonizando Recuerden Estaremos publicando Todos los viernes En puntos de las 19 horas En nuestro canal de Youtube De las noticias Mediolpony Y en nuestras plataformas digitales Que pueden estar escuchando Tanto como el formato de video Y tanto como el formato de audio Muy bien Gracias por acompañarnos Este nuevo episodio Recuerden suscribirse A nuestro canal de Youtube Para más contenido De noticias Y síguenos A través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook Twitter Instagram Y Tik Tok Para más contenido De noticias Y mucho más Que no se la pueden perder Ok Ya se la saben Todos los viernes A las 19 horas Que no se la pueden perder Un nuevo episodio Cada semana Ok amigos Se despide Luna Brony Su servidor De las noticias Mayor Pony Y nos vemos En el próximo viernes Un nuevo episodio Un nuevo tema Que estará llegando En nuestras plataformas Ok Sin más Muchas gracias Gracias por su tiempo Sin más Con permiso Buenas noches Que tengan un buen Bonito fin de semana Y nos vemos en el próximo episodio Esto fue El Adolfo Tivo Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Y que tengan Un excelente Fin de semana Saludos Y nos vemos en el próximo episodio